La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, Rosa Aguilar, ha incluido en la hoja de ruta que negocia con las principales organizaciones ecologistas el derribo del Hotel de Azata del Sol, ubicado en el paraje de Larga Rubico, en Carboneras. El ministerio y los ecologistas negocian permanentemente este documento con unas reivindicaciones que, cuando Aguilar llegó al Gobierno, ya se comprometió a abordar con los ecologistas. En el mismo ya hay muchas cosas avanzadas, por lo que se prevé llegar a un acuerdo cuanto antes aseveran desde el Departamento de Medio Ambiente. Así, uno de los temas que incluye el texto es eliminar de la costa almeriense el esqueleto de hormigón del hotel. Aguilar pretende pactar con las organizaciones ecologistas y desea que el acuerdo que se logre ostente un largo alcance. Entre otras medidas, se estudia un plan para reducir los altos niveles de contaminación ambiental en las grandes ciudades.